Enfoque en la voz de los que son noticia. Su autonomía constitucional, su carácter ciudadano, su servicio profesional electoral, su estructura nacional y distrital y su papel de custodia y administración del padrón electoral. ¿Va en curso? ¿Algo que? Bueno, no, en este momento lo que puedo decir es que ya está integrado por el expediente. Ya la mayor parte de la información que solicitó el gobierno de Israel, según nos ha informado la Fiscalía General de la República, ya se entró. Y nosotros, allá está el director jurídico, personalmente, viendo todo lo que sea apoyo en la gestión de la Fiscalía General de la República, pero yo diría que vamos por buen camino. ¿Alguna fecha aprobada? Muy difícil señalar una fecha, pero sí ya está presentado lo que México tiene que presentar. Y ya que nos entrevistamos con él, nos pidió que declaráramos, por cuanto sea el caso, específicamente en lo concerniente a supuestos aparentes vínculos, el entonces gobernador Ángel Aguirre, con la delincuencia organizada. Ante mi negativa, nos retuvo ilegalmente por varias horas. Eso de hecho propició que ante la actual administración yo lo denunciara. Y una vez que nos tuvieron ahí, nos hicieron arraigar y tiempo después buscaron cómo consignarnos. No podríamos votar. Es decir, hay asuntos que requieren el voto favorable de al menos cinco comisionados. Y esos cinco votos ya matemáticamente no los tendríamos. Por ejemplo, no podemos hoy por hoy modificar nuestro estatuto orgánico, que es el documento que nos dice cómo debemos gobernarnos. No podemos remover en su caso o determinar quién va a estar en el cargo de autoridad investigadora. No podemos emitir regulación secundaria en materia de competencia económica. Ya se empieza a configurar un conjunto de casos, de situaciones en las cuales ni siquiera alcanzamos los cinco votos. Enfoque en noticias, claridad en información.